Hola amigos de YouTube, este es mi canal Lupita de Arcángel, yo soy Lupita y otra vez estamos de vuelta en Cápsula de Lectura, que es la sección del canal en la que les hablo de los libros del rincón y esta vez vamos a platicar acerca de cicatrices de Marcelo Birmajer, este libro ya lo había comentado, lo leí en el mes de enero y nos habla acerca de un valeroso joven lleno de cicatrices, que está enamorado de una caprichosa y hermosa joven, quien le dice que para corresponder su amor debe quitarse todas esas marcas, sin embargo esto parece imposible, bueno, eso cree el joven hasta que un día aparece un mago que quien le dice que es posible borrar esas marcas, sin embargo le advierte que toda acción tiene una consecuencia, que el joven estará dispuesto a pagar el precio que tiene quitarse esas cicatrices. Este es uno de mis libros preferidos del rincón de lectura, adoro no solo la manera en la que está escrita y la enseñanza que te deja, sino también las ilustraciones realizadas por Gustavo Aymar, en ellas se muestra no solo a los personajes, sino que todo está realizado como por medio de textos, no sé si se alcancen a apreciar, pero desde los vestidos hasta las cicatrices, tienen una textura como de libro, como de palabras que me fascina, da un toque único al libro, como pueden observar aquí en las nubes. En realidad es un texto muy fluido y rápido, creo que es un libro que será muy interesante para la mayoría de los niños. Dentro de las secciones del rincón de lectura pertenece a la colección Astrolabio, que es la que se usa principalmente para niños que ya tienen más práctica leyendo. No obstante, yo me he percatado de que la mayoría de los niños disfruta muchísimo este libro, así que yo también los invito a ustedes a que lo lean, pues te enseña una gran lección, que sin importar si las cosas que suceden en nuestra vida son buenas o malas, forman parte de nosotros. Bueno, esto fue una cápsula de lectura, espero que sigamos en contacto, les dejo mis redes sociales y nos vemos la siguiente vez. Bye! ¡Gracias!